de los Estados Unidos, Donald Trump firma orden ejecutiva para quitar protección legal a las redes sociales y la nota dice lo siguiente, el mandatario asegura que busca combatir lo que él considera como una discriminación de las redes sociales a las voces conservadoras luego de que Twitter etiquetara un mensaje suyo como engañoso. El presidente Donald Trump firmó este jueves, es decir el día de hoy, un decreto que abre la puerta para que las redes sociales reciban demandas por el contenido que publican. El decreto ordena a entes reguladores incluyendo la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC por sus siglas en inglés y la Comisión Federal de Comercio, FTC, a estudiar si es posible aplicar nuevas regulaciones sobre las empresas de internet. Expertos han expresado un escepticismo total de que el presidente Donald Trump pueda por vía ejecutiva modificar la protección de lo que gozan actualmente las redes sociales y que es estipulada por una ley federal que solo puede ser alterada por el Congreso. Estamos hartos, eso fue lo que explicó el presidente Donald Trump al firmar el decreto en la oficina oval de la Casa Blanca junto al fiscal general William Barr. El presidente Donald Trump también expresó y advirtió horas antes que tomaría medidas para combatir lo que él considera son medidas que las redes sociales no pueden silenciar las voces de políticos conservadores. Trump firmó el decreto después de que Twitter agregó un contexto adicional a dos mensajes suyos en los que denunciaba sin presentar evidencias que la modalidad del voto por correo permite el fraude. Esto fue lo que el mandatario insistió este jueves en su denuncia. ¿Qué te parece Giovanni? Bueno, yo te voy a decir algo, aquí hay muchas cosas que no se pueden hacer y hay cosas que el presidente puede hacer lo que le dé la gana porque le están en la autoridad, pero luego acuérdate que ese es el poder ejecutivo, sí, pero faltan muchos poderes. Entonces ahora... ¿El Congreso tiene que intervenir ahí? Hay mucha gente, no, los jueces y eso no va a llegar muy lejos, creo yo, no sé, porque aquí hay una, esa es una empresa privada, creo, Twitter es una empresa privada por los medios de comunicación, pero es un tema muy complicado y hay veces que se puede convertir en esta temporada muy partidista. Bueno, y tenemos que tener en cuenta que ahora casi todos los oficiales electos o las personas que están en campaña usan el Twitter. Correcto, no, y aparte de eso de que como estamos en campaña política o vamos a empezar la campaña política, pues nosotros como presentadores necesitamos mantener un poco de... ¿Como neutralidad? De neutralidad porque en definitiva al final te vas a dar cuenta que eso no va a llegar muy lejos porque a ninguno de los dos les conviene pelearse, ¿no? Porque es un tema que no van a llegar a ningún lado. Tiene tanto techo de cristal el presidente como Twitter por los impuestos y por tantas cosas que pueden, que están omitiendo o que pueden omitir. O sea, es un tema de nunca acabar.